Hola chicos y chicas de Pre-Series Roma, ¿cómo están? Bueno, pues al parecer hubo una nueva actualización en el juego, 2.20 Y pues esa actualización trajo muchos problemas Y el problema es que trajo, la actualización trajo criaturas que estaban en el datamite Pero no se mencionaron en ningún momento que iba a venir esta actualización Así que digamos que fue una sorpresa que terminó cagando el juego No sé si este momento habrán arreglado Esto lo estoy grabando el mismo, el 1 de diciembre Yo no sé qué día está saliendo en realidad Y pues hay algunos chicos que han dicho, no me ajuste en el juego aún Unos amigos, en este caso sería Elías y otros Bueno, un montón de personas no le corren el juego en los celulares Y le ponen pantalla negra y los botan Me pasó con el anterior emulador Bueno, uso el mismo emulador, simplemente para grabar Y pues le pasaba, se ponía pantalla negra y me botaba Yo pensé que era un problema del emulador, lo tuve que actualizar Al actualizar la terminé cagando porque ahora me sale en toda esta parte Me sale una publicidad, el anterior no tenía eso, pero bueno Y tuve que cambiar el numerador de 32 a 64 bits Como tengo computadoras de 64 bits, no hay problema Y quisiera mostrar cuáles son esas demás criaturas Acá creo que está en el evento Tenemos la skin de espíritu del Arthalces, eso también va muy bonito Está bonito, me parece un viejo El Sirius, que sería del lobo Kisibra con el Didaconex Y acá debería estar del Arthobacillus Que es blanquito con negro, pero no me carga Y a ver, acá se está viendo las mismas criaturas Que algunas no tengo descubiertas como 5 posiblemente Además que un montón de criaturas recibieron un nuevo bosteo, digamos Y uno es el Aloraptor, que lo quiero mostrar El bosteo que lo tenemos hermoso Ok, no, no tengo desbloqueados un montón El nuevo híbrido que se metieron fue este Que es el Pyrorix No, no, este no Este fue metido por la nueva actualización Pero no, los que se colaron fueron El Indolican, que es con el Indoraptor Gen 2 Aeono Sionix El lobo El Diderwolf, que tendría que estar en uno de estos lados Es un raro Por lo que sé que se colaron como 3 o 4 Y no los encuentro Ok, no los encuentro porque tendrán que estar acá Los no descubiertos posiblemente Y pues el Arroraptor tuvo un nuevo bosteo Que es el, creo que tuvo un gran cambio También el Mayundasukus Dimodatilus Y es que le cambiaron el base El daño base Este daño era otro Era un normal, básico Que te bajaba el daño 50% del crítico Probablemente el daño 50 Te aumenta el daño 50% Entre 3 turnos Y te propulsica daño gradual Es igual como del Teri Y le metieron este Al intercambiar Y al escapar Reduce el blindaje en un 100% Y ataca 1045 Y durante 3 turnos reduce Y no puede ser cambiado entre 2 turnos Al escapar te pones esquivar Un 75% De daño infringido Y atacas 1043 Pues ahora va a estar Se va a ver un poquito más En el meta del PvP El Arroraptor O sea, ya escaló Aunque yo tengo actualizado Cuanto escala Otro que quería ver Es mi lindo Dimodatilus No lo menciono mucho Pero es uno de los cíbridos Que más me gustó haber creado Por sus ataques Y es que Ahora Con el básico Te quita el blindaje Con el intercambio Te quita blindaje Digo, al escapar Te quita blindaje Y con el intercambio Se pone blindaje Y te pone sangrado Y además Tiene un contra Que te quita blindaje O sea, es un resistente Feroz Porque creo que se pone ¿Cuántos escudos? 50% Es mucho escudo Mucha resistencia Otra vez Fue Mayundasukus Hay más que recibieron posteos Pero no los tengo creo Y es este Este privilitario A uno mismo Le pone blindaje 50% Y escudos O sea, tiene 50% De escudos Más 50% De blindaje Y con cuánto viene No viene con 0 Antes creo que tenía Un 5 o un 10 No recuerdo O no tenía nada Creo que no tenía nada Igual que como el limodatilus Tiene un contra Que te quita el 25% Y es daño base Es uno de los nuevos posteos Que le metieron Me dieron resistencias A baja de blindaje Esas son de más habilidades Y pues como ven Tengo un montón más que crear La razón del video Fue el Parasuto No se pregunten De todo esto Este es el emulador Que uso el otro Porque con el de 32 No uso este Porque en el 32 Tengo yo seguro Alive En el de 64 Tengo otro juego Que pues no lo traigo Que andar Porque en el dinosaurio Es que el Parasuto Lo desbloqueé a Ayer Justa Bueno a Ayer no Justo el día de la actualización Ruja perro Perro con cresta Ya ¿Qué querías? Lo bloqueé en un asalto master Que para decirles En este emulador Me va a ir un poquito feo Las gráficas Es el mismo que uso Que el otro Pero es que en este Me va horrible Las gráficas Se va a ir Distorsionando Desde cuando las peleas Es un astuto resistente Vida 3043 Ataque 1214 Velocidad 109 No es tan rápido Como muchos astutos Pero si tiene su Buena velocidad Creíamos Cero blindaje Y un crítico del 15 Golpe astuto De grupo Duro Ok empezamos fuerte Es un golpe Que ataca a las bandadas Purifica daño gradual Todos los oponentes Eliminan aumento Crítico Ataque Reduce el daño 50% Y el crítico en un 100% Durante un turno Y ataca 1214 Daño base Alerta de curación instantánea A salvo Por encima de la mitad de vida Ah no Del 30% de vida Purifica Y se cura 1821 Pero cuando está Bajo amenaza Debajo del 30% de vida Purifica Y se cura 2428 O sea Por encima Se cura 1.5 De daño base Y pues alerta Se cura El 2 Por 2 De daño base Mayor curación de grupo Purifica Y a todo el equipo Le cura por 2 Igual que este Cuando está en alerta Digamos Más o menos por ahí Venganza De devastación Resistante A uno mismo Daño reducido Además de velocidad Se elimina Camuflaje Esquivar Y aumenta velocidad Vuelve vulnerable Entre 2 turnos Y una daque de por 2 Con el venganza No tiene retraso Así que lo tienes Desde entrada Golpe de intercambio Feroz Purifica Vulner Feroz Epa Epa Eres una No ya Ya me tiré un golpe Feroz Vulifica vulnerable Al menos puntos de vida Elimina escudos Provocar Atrevesa Vindaje Y ataca 1214 Y no se puede hacer Cambio de 2 turnos Es un ataque base Un ataque base Contra curación Poderosa Este es de Cuanto Un 5 Un 10% De ataque No No es un 10% Es un 20% Por ahí debe estar Cura 218 Tras recibir daño Y sobrevivir Esto lo hace bueno La idea del Parasautops Literal Es una herida de su padre Progenitor Para el Parasautops Aturdimiento 33% Resistente Daño Resistente 50% Daño Grasual Un 75% Inmune a provocar Y como dice Asaltos Los martes Jefe Parasautops Yo también le metí una vez Tardazos 68 nomás Desgracia por mí La violiniscencia Del Parasautops Es un misterio Igual que la de su padre Híbrido El Parasautops Será para camurrarse Por atracción O acaso O ocultar Alguna otra cualidad No lo sabremos nunca Funcionar más De estas criaturas brillantes Podría ayudar Al grupo de protección De dinosaurios A encontrar más Una respuesta Pues sabes Su cabeza le brilla O sea Si ven acá Le brilla el coco Creo que no es buena idea Ha de tener radiación En la cabeza ¿Y qué problema? ¿Saben? Para que no me salga La publicidad O sea ¿Ustedes ven todo esto? Yo estoy en pantalla completa Para que no me salga La publicidad de acá Tengo que hacer pantalla completa Además formaron una PvP Incluyendo los nuevos Nuevos cambios Que le metieron a los dinos Es que no la rompo Al inicio ¿Saben? Es que hablando en serio Con el nuevo bosteo Que le metieron al limodactilus A los raptor Y más de un dazucu Lo hicieron fuertísimos El espinoceratops No lo quiero probar aún Voy a dejarlo Para que ustedes Elijan algún vídeo futuro Esténse presentes En la pestaña comunidad Ahí voy a publicarlo Si ustedes quieren Eligirlo Claramente Porque tengo un chingo Tengo mod 9 Para crear Todo sin intercambio Es que asquete O puede más de un dazucu Porque tiene menos Menos vida O tal Pero si es que Tiene casi la misma vida Que el limodactilus Y eso que está A dos niveles alto No tiene brindaje Bueno Vamos a ver Quiero ver la animación Porque lo vi en un directo Bueno El directo de Akamonte Algunos habrán visto por ahí Pero es que La animación está asombrosa Si, si Golpea Me vas a ver Como te devuelvo El golpe Tac La animación De baja escudos Miren Se ve asombrosa Y la de tener armadura También se ve Buenísima Un momento El ataque Rata Pero es que A ver ¿Cuánto tengo escudos? Un 50% No, perdón Escudo 50% Brindaje 50% Imagínate eso Si en eres Intocable Golpe purificante Golpe lluvida Ahora se escapa No tengo otra razón Litronas Los únicos que pueden Hacerte frente Son los rompebrindajes Ay no Se me acabó Se me acabó Qué mal Bueno, ahora me escapo A la mierda Ahora me escapo Con el Dimodactilos O el Aloraptor El Aloraptor Tiene un golpe de entrada ¿Verdad? Litronas No tienen escudos Ahora vamos a meter Aloraptor Entra Aloraptor O sea Ahora con intercambio Y te baja el escudo Si no lo matas En el intercambio Tienes el Pues La bajada de escudo Que le has de meter Oh Ala Hostia A ver Ah, claro Me aumenta el ataque En el inicio Está bien Dicho y hecho El Aloraptor Para entrada La Raptor Está fuerte Este momento Un link ¿Vieron esto? ¿Vieron este parpadeo Aquí? Esa Es la razón De que este emulador No lo quiero usar No sé si ustedes Lo han visto O me lo haya Marcado Horrible En la grabación Falta que me haga Como con el Spore Cuando yo cambiaba De colores Salidos a las criaturas En Spore Se ponía horrible Se crasheaba todo El video Que no me olvidé Cortarlo Literalmente Oye cortar Esas partes De PvP El infante Es el imodactilus Nomás O sea O sea Voy a entrar con estos dos No necesito meter más Es que es literalmente Ne necesito meter más Voy a meter al Parcelóful Parasautop Primero Solo porque quiero usar El imodactilus En intercambio Ok Está posteado En vida Vamos a hacer un cambio A ver cómo meter el imodactilus Se va a poner blindaje Y se va Va a meter sangrado Luego va a meter un contraataque Que baja blindaje Escudos Muy bien Va a recibir 50% Hostia Con tu golpea 500 O un 50 Está buenísimo eso Otra vez esta madre De que se crashea Qué horrible Ahora simplemente Me pude escapar Bajar el escudo Ponerme Escudos Aunque no tengo No si tengo A ver Un buen escudo 50% Así que no se quita Ahora mismo 252 Claramente Porque Sí Se quitó Se quitó Se quitó Se quitó Medio gradual Y creo Y creo que con este De aquí Este ¿Por qué? Ese no tiene No me va a dejar escapar Porque tengo un trabazón El otro me va a purificar El trabazón Mayungasaurus Uno que me agrada un montón Literal Es un Asombroso Daño gradual Y es que ahora intercambia Parazotops Yo no estoy Ahora sí Vamos a probar Parazotops Ahora sí Lo probamos Lo digo en serio Es que si no le mata De un golpe Lo mata el sangrado Ok Un contra Maldito Otro Bueno Bueno Me lo están Agarrando a golpes Ah Este está Por si en ataque El otro estaba en vida Ah Chinga Me voy a curar Entonces Me curo Porque sí Porque quiero Porque me da la regalada Gana Oh Si es que se ve horrible Como en las P.B.P.s Aparece eso Y el sangrado Se lo Se lo Se lo Se la baja Es que es horrible Esos parpadeos Es horrible Estoy acostumbrado A esos parpadeos Yo no tengo un problema El problema es ustedes O sea No sé cómo van a querer Ver este video Si ven esos parpadeos Horribles Yo ya llevo A estos parpadeos Un año Viéndolos Porque el otro juego Que yo juego Que no traigo al canal Pues pasa eso siempre En las pelitas Pero es que No sé si están acostumbrados Estos a que eso pase Saben Ok bueno ¿Quién quitamos? Pero creo que el turbo No antes voy a cambiarlo Con el prosotops Lo más problema es que este video Te enviándolo Después de un asalto master Y después del anterior Que hubo este Este Pero no sé Ok Aquí lo de aquí Pues Indoraptor Argenterix Otra vez mismo equipo Tenía que cambiar El rato Por la Rexy Pero bueno Es que demoran a cargar Un montón Les digo en serio Es que para su top Es más personal Con venganza Y en intercambio Posiblemente Triox Tronix Ay no Es que me voy a perder Dos veces Y me pusieron un bot En serio Pero es que Es mi culpa Que en el juego Me emparejen Con un nivel 30 Bien bosteado Eso tienes que Atrojarlo En vez de meter Híbridos Inecesarios Cada mes Arregla Los emparejamientos Del P.U.E.P Lo digo en serio En este mes Nos metieron Nuevos híbridos Pero Podría haber Enredado El emparejamiento Literalmente Te meten Contra niveles 30 Bien bosteados Y tú estás Nivel 18 Sé que estas arenas Tienen que estar Más alto El nivel Pero Sé que hay otras personas Que están más Baja de nivel Igual que yo En estas arenas No entiendo por qué Luego a mí Me emparejan Con niveles bajos Y no es mi culpa Literalmente Porque A ver ¿Tienes un ataque De escapadores? No Y pues luego No es mi culpa Que yo le esté Rompiendo Los de ellos Porque Justamente el juego Lo hace así Fuego culiao En el Emparejimiento Igual que en los torneos O sea Te emparejan Con cualquiera Más alto Que tú En los torneos Por eso no los juego Literalmente Los torneos Los odio Triokstronix Se va a poner Listo para aplastar Lo sabía Ahorita te aplasto Esta No tienes nada Triokstronix 900 Dele Golpe básico Que es un bot Literalmente Es un bot Usa los golpes Más débiles Venganza De devastación Resistente Que con Cuando está con venganza Ataca a todos los oponentes Y es buenísimo Hola Viene su padre ¿Qué onda? Viene el padre Viene el padre A ver cómo está su hijo Ah Me bajas el daño Ratilla Ala El padre Más rápido 112 Y el acá Tiene 111 No 109 Tak Lo bueno De este men El básico Ataca a todos los oponentes El Ganza Ataca a todos los oponentes Está bueno Intercambia Uy Este Godeus Lo quiero desbloquear Me voy a curar Una pregunta Lo mato con el golpe Más fuerte Ah no Sobrevive Sigue en pie Vulnerable Ah Su madre contigo Me haces vulnerable A mí también Menor curación Creo que Pelear de noche Con este criaturo Es más bonito Porque Tiene lucecitas Brilla Voy a intercambiar Que ya lo sé Es un bot Me intercambiam Todo el puto rato Pero no es mi culpa Hostia un crítico Eso no me lo esperaba El prioritario Que no estoy bajo amenaza Pero bueno Que quiero purificar Ese vulnerable Que anda Anda de más Me baja No ves No me baja 609 Y aunque me cambie Este momento Yo Voy a matar A este Godeus ¿Verdad? Porque Queda muy poca vida O tal vez no Tal vez quedo A 53 Miren Voy a hacer esto Argen Tranquilo Dactilus No, no Indoraptor Que no tiene trabazón Él no se pone trabazón Así que no hay problema Entra Indoraptor Me golpea con uno resistente Muy bien Con su madre Vamos a volver a usar El intercambio Vamos a usar el intercambio Porque este es bueno A excepción Que intercambia También él O sea Intercambia Y pues El que No le va a golpear Realmente Pero Se ve periodista Pero igual muere Creo Toma Sí Cayó Más o menos Así es así Para su top Cubras Golpeas duro Con la venganza Lo destrozas Al enemigo Luego está El intercambio Que también Golpeas fuertísimo Daño base O sea Mi recomendación Es bostearlo en daño Un poquito en velocidad Porque anda lento En ese aspecto Y en vida también Más o menos El que bosteen más El daño Para poder curar bastante Y atacar bastante Hostia Es que esto me da Toque literal A la menos Bueno Vamos a cerrar esto Porque también incomoda Tener tantos habilidos Para crear El presupuesto Es muy bueno Para raid Para PvP Pero como dije Odio los healers Bueno no los odio No me gusta usar healers O sea healer es curador Soy más de ser escudero Bosteador ataque O Atacante directo Pero healer No me gusta mucho Literalmente No me gusta ser el que Ande curando Porque no me agrada Estar curando Todo el rato Yo quiero ser el que Mete el golpe definitivo Y tirar Tirar al enemigo Pero también El palpito Es muy bueno Un golpe básico Un golpe fuerte Fuertísimo Que no leí Yo pensé que no atacaba Todos los enemigos Pero ataca Todos los oponentes Contra una bandada Viene bien Se cura así mismo vida O sea si tú le bosteas El ataque un poquito más Va a curar más vida Está bien Otra cosa El evento isla Aún no está listo O sea yo pensé Que empezaba La actualización Y teníamos evento isla Pues al parecer Alguien que sí puede Entrar al juego Es jugarme Hace once horas Pero es que Eso puede ser Que se ha sido Más tanto tiempo Literal Lo que yo sé Por lo que he jugado Bastantes juegos Literal Yo juego Bastantes juegos El evento isla Es de la siguiente forma Tú rankeas Con una torre O sea vas a ir rankeando Viviendo de De liga Más o menos digamos Pero tus criaturas No se van a curar A decir que sea un healer Que se curen a sí mismo O como rex Que tenga el ataque Devorante Y se pueda curar Vas a empezar peleando Contra enemigos débiles Porque ya sé Porque este es un rankeo normal Mierda Porque el día este Bueno Y Mientras curas Lenta Bueno mientras Aunque es más arriba Más arriba Los primos son mayores Y los enemigos Son más fuertes Es como una torre Descalonada O sea tú peleas Primero contra Comones Tal vez a nivel base Diez niveles más arriba Contra raros Bosteados Nivel diez digamos Diez niveles más arriba Épicos Bosteadísimos A nivel 20 Diez niveles más arriba Tal vez únicos O alfas No se sabe Pero así funciona Más o menos Este ranking Yo creo que será así Y espero Que este ranking Valga la pena Este ranking Parece a la campaña Parece a la campaña Que tienes que Peleas por ADN Contra ciertas criaturas Si tú metes Criaturas tales Pero si a una criatura Te la matan Como a Rexy Me la matan No me va a volver A aparecer Va a aparecer aquí Con una X seguramente O tal vez hasta acá Al fondo Tal vez hasta acá Al fondo Más o menos así Como sin el crear Sino oscuritos Como que te lo bajaron Más o menos Así parecerá Pero seguramente En el evento de Isla Tengamos tipo de incubadora Según el rango Que llegamos Más alto nivel Como aquí Como el torneo Que según el rango Llegues acá Dios Te dan cierta cantidad de ADN Pero si llegas a más Arriba Puedes ganar un montón De ADN seguramente Espero que sea así Más o menos debe ser así Porque por lo que yo sé Así funcionan las torres De escalonado Tal vez no funcione así Y nos terminemos Cagando con lo que nos dieron Falta que funcione mal Y nos digan Nos digan Que es como un Campaña 2.0 Que la campaña Ya la acaban de mejorar Eso está bien Lo digo en serio Gracias por mejorar La campaña la otra vez Metan una dificultad más Que sea experta o extrema Para conseguir más ADN Para poder saber Cómo jugar con tus criaturas Y en el evento de Isla Lo único que yo esperaba De esta actuación Era el nuevo lobo El Dairo Wolf El Puma Hay un Puma nuevo Que bueno Es una pantera prehistórica Que es legendaria Me agrada que Ludi Esté metiendo eso De criaturas legendarias Que no son híbridos Tal vez pronto Metan únicos Que no sean híbridos Porque le dan más variedad Al juego Que claramente no aparece aquí Yo una vez dije Creo que se puede buscar aquí Cuando no tienes Miércoles otra vez Cuando no lo tienes desbloqueado Pero es que tienes que descubrirlo Digamos Aliviraptor No lo tengo Ya lo tengo desbloqueado No lo tenía desbloqueado Y no lo había descubierto Así que no lo puedo buscar Ok Vamos a reclamar todo Veamos cuánto me da O sea Miren lo que tengo Desde el mes pasado Para conseguir Me completo medio evento Que sí Que sí me hago medio evento Mierda Se buggeó Ok Nivel 2 No Este está mal Este está mal Este está mal Está mal que sea nivel 2 Ah no Nivel 10 WTF Uno Dos más Y nivel 20 ¿Saben? A ver ¿Qué nos dan a este 20? ¿Qué nos dan a este pase? Vamos a tener más saliendo El Dilaconic Gracias Dilaconic Es buenísimo Y con el nuevo híbrido Que metieron Va a ser mucho mejor O sea Este es el Dilaconic Este es su híbrido Y su versión híbrida De esa Que es el Alpha Es mejor Uy el Lobo El Lobo El Lobo Tontalo 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 Oh Para desbloquearlo El Direwolf Ah Y este De acá te da El aroma del Lobo Seguramente ¿No? Para conseguirlo Más luego Insignia Eucladoceros Que se nos coló Por ahí En el pase Arena del único Aroma Carbonemis Que se nos coló Este es Tiger ¿Verdad? Y la skin Yo quiero la skin Nomás Yo los torneos Más Poco me importa El ADN De los híbridos Más me importa El ADN De algún raro Nuevo Mierda Le acabo de dar Es que yo quería Esperarme Al completarlo Bueno Te de El Dilaconic Me gusta más Saber que voy a tener Las criaturas Nueva que metieron Simplemente de criaturas No un híbrido Los aromas Que me sirven Con si más criaturas Y la skin que le meten O sea la skin es muy buena Y lo que acabo de hacer Les recomiendo hacerlo Mucho chicos Si tienen el mensual Completado Y ya pasaron Todo el pase Guárdenlo para el otro mes Igual que el semanal Claro Si el pase está a pocos días Acá El semanal empieza 3 días Y digamos que El mensual Termina dentro de 4 días Tienen que completar Y reclamar eso Para conseguir dinerito Siquiera Pero si el mensual Falta 2 días Y es de 3 días Para que acabe Fácil Lo dejan completado Y cuando empiece El nuevo evento Lo consiguen completado Es lo que yo hago O sea Es Técnicamente rankear A más no poder Tener 20 grados Hechos ya En el primer día Del evento Se considera Un logro para mí No sé si dejar acá Para los subtops O sea Como dije No me gustan los healers No sé usar healers Pero sé que es bueno Para el PvP Ahí en los comentarios Dígame si los dejo Y pues como dije Para los subtops Lo desbloqueé En un asalto master O sea Los asaltos master Con una rexie O un tilacónix Que vaya bien bosteado O sea Si usted tiene un tilacónix A nivel 19 O a nivel 16 Bosteado Igual que uno De nivel 19 Pues entras A la de trodoboa Y creo que Al de andrew tops Y te los Sirves como el ¿Cómo se llama? El bosteador de ataque Y haces que tus compañeros Destrocen al enemigo Y en el caso De rexie Entran a casi La mayoría De únicos Menos al de la trodoboa Y el ¿Cómo se llama? El andrew tops creo Y sirves como el bosteador De ataque Y velocidad Porque en los otros raids Necesitas un bosteador De ataque Y velocidad Distintos Pero uno Que es una criatura Que bostea y velocidad Otra bostea y ataque Pero rexie Hace esas dos cosas Así que No hay problema Y tu ayuda bastante Y así tus compañeros Meten uno más Para golpear Solo que hay weyes Que dicen Ah tienes nivel 16 Pues te sacamos No ven los bosteos Son pendejos Literalmente No ven los bosteos Y te botan así A propósito Lo digo en serio Te agarran Y Para afuera Mijo No tienes nivel 20 Para pelear aquí Hay otros weyes Que vienen con nivel 25 Bien bosteados Y Te ven nivel 18 16 Pues dale mijo Entramos a la pvp Entran a la pvp Y rexas a ti Ganan Es que a veces Hay un poco Algunos que se creen Los mejores Mejores Por tener nivel alto Pero nada Bosteos Y te botan Pero No se enojen Así pueden iniciar otra más Además que eso De unirse automático Está muy bien Para este Meto en a rexie Y ya Pero no quiero pelear Porque tengo el scorpius Si cuando tengo el desbloqueado Ya no peleo de vuelta Me da hueva Pues una última pelearita Con el para los utop Para despedir el video Lice muy larga Lo siento Quería que sea más corto Pero lice larquísima Y es que explicando Cómo es de esto De rankear en el evento Y además Hablando de más Lice larguita A ver Voy a aumentar mi ataque Pero es que quiero Tener venganza Bueno Sacas un crítico Mijo Gracias Irritator Irritator No te vayas Ya 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 enojaron al para los utop ¿Por qué matan a Ivory? ¿Eh? Que con él Tengo el mejor Híbrido raro Que existe Que es el Zucotator Tómala Vacaprindas Concavenator Aunque el concavenator Es uno de mis dinosaurios Favoritos Luego está el Carcarosaurus Que aún no lo meten ¡Eh! ¡Wey! Ah no Tiene recarga ¡Ja ja! Ay no me jodas Bueno chicos Si les gusta Contenio relacionado con usuarios Y otros seres históricos Les invito a suscribirse al canal Lo digo en serio Voy a traer videos Casi seguidos Es que no prometo nada Literal Ok Si digo eso Desde que la semana siguiente No subo videos Publico en la comunidad Chicos No voy a grabar por un mes Es que ya lo veo Suscribirse al canal Comentar que les pareció Y si me Si el pro stop Queda en el equipo Porque yo No soy de healers Pero esto depende de ustedes Eh Me dio bastante Si compartieran Literalmente Y conmigo Así hasta la próxima Y bye